hola felicia soy albert muchas gracias por pasaros por mi canal y como lo prometido es deuda aquí tengo pues este super cookie mini álbum pero el estilo totalmente diferente del que hicimos el día pasado el día pasado era más un estilo clean and simple y ahora vamos a hacer un estilo vintage puede ser que el estilo vintage incluya una shaker pues claro que sí vamos a coger toda esa clase que tenemos los scraperos y vamos a plasmarla en ese estilo totalmente vintage pero introduciendo una shaker estaré encantado de que me acompañe a la mesa y lo veamos juntos he preparado cartón de este tono marrón y lo que he hecho es recortar dos piezas de 13 x 13 para hacer mi portada y contraportada y esto que estáis viendo que estoy haciendo esos pliegues es el lobo ya lo vimos en el vídeo pasado si no lo has visto te voy a dejar el enlace aquí mismito para que vayas corriendo antes de seguir a verlo para decorar la portada y la contraportada voy a usar este papel que es precioso os lo voy a dejar enlazado debajo en la descripción de este vídeo pero también recordar que tenéis en la página web toda la descripción detallada entonces lo que he hecho es troquelar con ese thin light de Tim Holtz esa bola del mundo que es preciosa que me parece que va a quedar muy muy bien en esa shaker y después de limpiarla completamente la voy a reservar mirar necesitamos también un trocito de vinilo porque lo voy a pegar en la parte trasera de la portada tenerlo muy en cuenta fijaros que ya está pegado muy bien lo que vamos a necesitar aparte es ese grosor que lo voy a hacer con goma eva con goma eva es suficiente para que una vez colocado detrás en la portada lo que vais a poner dentro de la shaker se mueva perfectamente entonces fijaros que lo que hago es tomar una medida para saber exactamente qué círculo debo recortar de la goma eva tiene que ser un poquito más grande porque si es más pequeño se va a ver y lo que interesa es que desde la ventanilla de la portada no se nos vea la goma eva que hay detrás espero haberme explicado bien pero en resumen era eso fijaros que el círculo de la portada es más pequeño que el círculo de la goma eva y voy a usar cinta de doble cara para pegarlo a la portada al dorso de la portada con cinta 3d es suficiente recordar que estamos pegando papel contra papel o en ese caso goma eva si usáis cartón para hacer ese círculo de goma eva que que yo he hecho de goma eva necesitaréis una cola bueno yo fijaros que no lo he pegado centrado porque tiene su explicación y es que el grosor es demasiado grande y para evitar pues recortar lo que he hecho es pegarlo un poquito descentrado bueno a continuación viene un paso un poquito así como complicadito pero bueno intento explicar bien para hacerlo fácil colocó el troquel en el centro porque me tiene que ir de fondo de ese trocito de casto de color marrón que es el 13 por 13 que he recortado en un principio y tiene que ir ahí porque lo quiero de fondo como que cuando estés viendo la portada del álbum quiero que de fondo se vea pues el troquel que he recortado del mundo y por la parte superior pues se vea pues el brilli brilli que le voy a poner fijaros eso es lo que os quiero comentar entonces hay ese fondo y entre ese fondo el vinilo tendrá lentejuelas y otro material que vosotros habéis escogido para colocar y hacer la shaker una vez hemos colocado pues todo ese material y todo el brilli brilli que queremos meter ahí dentro recordar que estamos haciendo algo vintage y es por eso que he escogido esos colores lo que hago a continuación es tapar eso y lo tapó con ese cardstock de 13 por 13 de color marrón que previamente había cortado como tamaño de portada y contraportada los dos tienen lo mismo con mucho cuidado pues pasamos a tapar todo eso mirar qué bonito queda todo eso he puesto mucha cantidad y le cuesta moverse pero ya veréis que el efecto pues es precioso y a mí realmente pues me ha encantado hacer ese proyecto bueno a continuación antes de pasar a pegar ahí el lomo y la contraportada vamos a hacer esas dobleces para pegar en el dorso de la portada esas esas doblezas las vamos a convertir en solapas y las vamos a pegar en esa parte trasera bueno y una vez pegado todo eso lo que va a hacer es una selección de papel para hacer ahí pues el forro que va a cubrir esa parte trasera de la portada y de la contraportada el papel es de la misma colección así que ya podéis ver que es un metálico o quiere imitar ese elemento metálico además que precioso yo recorto esos trocitos de papel un poquito más pequeños que el 13 centímetros que teníamos de portada para que una vez pegado en esa parte pues se vea el papel decorado de la parte delantera así que esas serían las piezas que necesitaríamos ahora pegar para terminar el álbum completo bueno esto va a ser la tapa de la portada es decir va detrás de la portada ahí y ahí comete un error y es que lo pego todo y no tengo en cuenta de que ahí me tiene que ir pegado el lomo por tanto cuidadito cuidadito que ahí tenemos que dejar la parte derecha para colocar el lomo suerte suerte que no apretado mucho y puedo despegar eso y va a ser fácil así que ahora sí pongo cinta de doble cara también al lomo y lo pego en el interior para que quede completamente disimulado con esa tapa el proceso de la contraportada va a ser mucho más fácil porque ahí sí que no hay ninguna shaker ni nada solamente es forrar ese castro de tono marrón con el papel decorado que has elegido poner la tapa trasera y pegarlo todo al lomo mientras voy haciendo este proceso que es muy fácil os pongo un poquito de la música y la velocidad rápida me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y recordar que hice un video en colaboración con Víctor Manuel de Resim Pro. Os lo voy a dejar aquí arriba por si lo queréis ver. Porque os enseño cómo hacer esos preciosos botones. Que yo los hice dorados. Pero los puedes hacer como quieras. Y yo creo que vale la pena. Porque te vas a ahorrar mucho dinero en embellishments. Así que te emplazo a ver ese video y ya me explicarás. Sobre el botón. Fijaros que he buscado el centro. Y he hecho esos cuatro agujeritos con la ayuda de un punzón. Y ahora con la aguja y hilo voy a cosarlo. Me ayudo con el punzón porque si no sería un quebradero de cabeza. Traspasar con esa aguja los dos cartones más la goma eva que hay ahí dentro. O sea que os aconsejo que os ayudéis de ese punzón para facilitaros el trabajo. Uso un trocito de Fibratex para ayudarme a que quede todo más resistente. Porque estoy cosiendo un botón a mano. Y aparte que ahí siempre va a haber una resistencia del yute. Y también una resistencia provocada por abrir y cerrar la tapa de ese álbum. Así que yo os aconsejo que pongáis por detrás algo que os sujete fuertemente ese botón. En verdad que a mí se me ha resistido esa cosita del Fibratex que le he puesto. Pero al final lo he conseguido. Y lo importante es que ahora esto va a ser muy resistente. Y ya tenemos hecha ese álbum. Solo ahora falta rellenarlo de todas esas bonitas hojas que queramos poner. Que yo no he hecho. Ya os aviso. Solamente he recortado papel decorado. Y lo he dejado ahí dentro listo para cuando yo quiera usar el álbum. Solamente me faltará ponerle las decoraciones que yo crea. Y las fotografías. Así que nada. Ya veis. Os invito a que hagáis ese bonito álbum al estilo vintage. Yo no sé si os ha gustado más este. O más el estilo clean and simple. Pero es verdad que yo creo que yo tengo un estilo muy definido. Ya todos lo sabéis. Ese que veis en pantalla es mi estilo. Pero os digo una cosa. Me gusta también mucho hacer cositas clean and simple. Porque creo que un buen escrapero, aparte de tener su estilo, tiene que saber hacerlo todo. Así que nada. Ya veis. Ahora solamente le voy a poner ahí esos colgantes y ya está. Bueno, más que colgantes, vamos a hablarlo bien. Se llaman charms. Es decir, colgantes. O sea que mejor decirlo que todos lo entendamos. Así que me parece que yo ya he terminado por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Tanto ese álbum en estilo vintage como el anterior, el estilo clean and simple. La idea es el formato del álbum. Que los dos son igual. Tienen el mismo formato. Ahora vosotras y vosotros decidir cuál queréis hacer. Os dejo a continuación unas fotos de cerca para que veáis bien el proyecto. A mí me ha encantado hacerlo. Y nada. Espero que dejéis vuestros comentarios. Que ya sabéis que a veces aunque tarde, es verdad. Pero los contesto todos. Si eres nuevo en el canal, muy bien bienvenida. Porque sí que hay personas nuevas. Pero yo creo que ya les he dado la bienvenida si han comentado. Pero si no has comentado, pues ese es el momento de darte la bienvenida. Espero que te lo pases muy bien en mi canal. Ya sabéis que hay vídeo cada semana. Mínimo un vídeo. Intento subir dos. Pero mínimo uno. Y hago vídeos para que disfrutéis y aprendéis a hacer scrapbook. Besos a todas y a todos.